Mauricio Viladozal, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, se reunió con productores de Buxot, Tizimín, Teabo, Temash, Calutmul y Teco. Indicó que la única manera en que el Estado pueda lograr todo su potencial en apicultura, agricultura y ganadería es escuchar las necesidades de los yucatecos que trabajan en estos rubros y, en base a ellas, ofrecerles propuestas que se convertirán en resultados el día de mañana. En su recorrido por Yucatán, ganaderos y apicultores de diferentes municipios compartieron con Viladozal la necesidad de incrementar los apoyos gubernamentales para el campo, porque se han reducido en años recientes. Viladozal dijo que hay que respaldar a los pequeños productores y, a través de un censo, identificar a quienes más lo necesitan para entregarles apoyos gubernamentales del 70 al 100%.